España y Marruecos se han reunido para tratar la apertura de las fronteras tanto de Ceuta como de Melilla. Se trata de una cuestión en la que llevan trabajando mucho tiempo ambos países y ahora han decidido reunirse las delegaciones tanto de España como la de Marruecos para tratar este tema y agilizar todo el procedimiento de ambos territorios. Se trata de las fronteras de Ceuta y Melilla, territorios españoles que hasta ahora han estado cerrados al paso de todas las personas de ambos países. Sin embargo, el pasado mes de mayo consiguieron abrir las fronteras pero únicamente para los ciudadanos españoles así como aquellos que tenían visado. Sin embargo, ahora quieren ampliar este traspaso de personas y que en ambos territorios pueda haber un paso de todos los ciudadanos que quieran acudir al territorio español desde Marruecos así como al contrario. Además, también pretenden abrir la frontera comercial, una cuestión que en el caso de Melilla, Marruecos decidió cerrarla en el año y en el verano de 2018 mientras que en el caso de Ceuta nunca ha existido. Sin embargo, parece ser que a partir de ahora van a trabajar también para que haya una frontera comercial al igual que la de personas. Gracias. Gracias. Gracias.